¿Cómo va a hacer pollo? No sé, cu-cu-cu. No, cu-cu-cu. ¿Cómo va a hacer pollo? No sé, cu-cu-cu. Pi-pi-pi, pi-pi, pi-pi. Así es, en el like que aquí. Hola amigos, ¿cómo están? Buen día. Bienvenidos de nuevo en mi canal de YouTube y en Berna. Hoy voy a filmar desde acá. ¿Por qué? Porque decidí hacer una nueva receta y hoy no vamos a hacer algo sencillo. Pero antes tengo un par de cosas súper importantes para contarles. Así que, de primero, si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, hácelo ya acá abajo y prende la campanita para que siempre te llegue la notificación sobre mi nuevo video. No puedo creer que rápido hablo, Mariana. ¿Estás hablando, pero cómo? ¿Arriba? No quiero decir cómo. Así no se habla. Bueno, de segundo, hay otra cosa que quería contar. Si perdiste el video de ayer que subí, o ayer, lo subí ayer, pero no sé si este video va a subir mañana. Así que, si te perdiste el video que yo subí sobre mi visita en Mendoza, ¿dónde está Mariano en el video? No estoy. Bueno, acá estás, obviamente. ¿Dónde está el video? Acá arriba. No, acá arriba. Acá no hay nada. Bueno, listo. Hay que ya ver la receta porque dice que voy a hacer algo sencillo. No, no voy a hacer algo sencillo. Voy a hacer algo grande, porque me gusta grande. Y vamos a hacer, chicos, compré, puse mi tarjeta de crédito y compré 700 gramos de ojo de bife. Escuchen bien, 700 gramos de ojo de bife que voy a cocinar para Mariano, porque yo no como tanto de carne. Como otro tipo de carne y no voy a sacar este video ahora. Capaz que nos la animamos para la próxima, Mariano. No, es pollo. Es pollo. Obvio. ¿Cómo hace pollo? No sé. No, cu, cu, cu. ¿Cómo hace pollo? No sé. ¿No sabes cómo hace pollo? ¿Cómo hace? Mostrame. ¿Cómo hace el estómago? No, pero ¿no sabes cómo? ¿No te enseñaron cuando estás chico cómo hace pollo? No, eso es el pollo, hombre pollo. ¿Cómo hace? Porque pollo es chiquito. No es el pollo que te da huevo, es el pollo chiquito que camina ahí. No, y después come todo ahí del piso. Listo, nada, chicos, vamos a ver la receta porque Mariano no sabe cómo se hace un pollo. Así que listo. ¿Qué es más rico que un ojo de bife? un ojo de bife de casi un kilo. Esto sí es el pedazo de carne que a mí me gusta. Sí, bien grande. Lo vamos a sellar en aceite de oliva. Agregamos sal, pimienta y un poco de romero. Después de tres minutos le damos una vuelta. Miren qué hermoso que es. Sazonamos de nuevo. Agregamos manteca y un poco más de hierbas. Así vamos al horno para un par de minutos más. Todo depende del punto que te gusta. Ahora sí lo sirvo con una salsa de champiñones. No puede faltar un huevo frito y un poco más de romero. Miren esta bomba. Miren este rosadito hermoso. Me quiero morir ya. Si yo voy a comer carne, la quiero comer bien grande. Los amo. Para, Jakub, ¿cómo hiciste la salsa de champiñones? Comencé con un pedazo de manteca. Harina de cuatro ceros. La tostamos un poco. Se viene leche. Y batimos para que no hay grumos. Ahora sí crema de leche. La unimos con la salsa. Agregamos nuestros champiñones. No olvidamos sal y pimienta. Esto sí va a ser una bomba. Una bomba. Tapamos y cocinamos ocho minutos. Nada más. Miren estas burbujitas. ¿No son súper lindas? Sí, miren esta locura. Mi salsa de champiñones. Súper rica. Súper fácil. Súper rápida. Apta para cualquier plato. Carne. Verduras. Pasta. Lo que quieras. Pero lo importante es que la comes todas ya. Besos amigos. Bueno, ¿viste qué grande pedazo de carne era? Yo te dije que no va a estar nada sencillo. Pero sí fácil. Sí, la salsa de hongos. Por eso quería filmar esta receta. Porque te quería mostrar que una salsa de hongos de champiñones puede ser súper fácil, súper rápida. Y la puedes usar para un ojo de bife. Si usas una tarjeta de crédito como yo. En este caso. O puedes hacer un pollo grillado. Es mi carne preferida que yo como. Que era claro. Que era pollo. Ya sabemos cómo hace un pollo. ¿Cómo hace un pollo, Mariano? Exacto. Así. Hace un pollo. Muy bien. Sí, también puedes usar una pasta. Puedes usar gnocchi. Sí, es re fácil. Es universal. Esta salsa. Que este reís. Es universal esta salsa. Se puede usar para cualquier cosa que quieres. ¿Qué más puedes usar con esta salsa? Montón de cosas. Y además, hacer un ojo de bife. También puedes aprender a hacer un ojo de bife que es fácil. Tres minutos ahí. Tres minutos allá. Y después uno para allá. Otros ocho minutos. Así que es re fácil. ¿Qué más aprendiste de hacer? Avísame por acá abajo porque yo ya estoy perdiendo la realidad total. Avísame que aprendiste con esta receta. Y ¿qué te llevas de ese video? Porque ya no sé dónde estamos llegando, Mariano. Ahí sí, había un huevo frito. Pero ahí no enseñé cómo se hace un huevo frito. Solamente lo tiré por ahí, por arriba. Ahí sí, el huevo frito. Si quieren saber dónde es el huevo huevo frito, acá arriba. Mariano, no tocas ahí porque ahí no hay nada. Sí, acá arriba. ¿Vos dijiste ahí abajo? No, acá arriba. Pero va a estar acá en el video. Exacto. Y vos, ahí tú. Bueno, ya no sé. La magia de Mariano es increíble. ¿Qué quería contar más? Bebo frito ya tenemos. El video de Mendoza ya viste. Si no lo viste, míralo ya porque... Ya lo hicimos al próximo. Ahí está, arriba está todo. Después, si quieres ver el Mariano que está ahí enfrente, mira el capítulo con Mariano por acá y comenta que quiere que Mariano vuelva enfrente de la cámara, que muestra la carne que estoy comiendo yo. No, ahí tenés el apoyo, ahí en la mesa. Nada, vamos a remodelar todo porque si no vamos a estar hasta la mañana. Ya los comentarios todos tenemos hecho. Si tienen una idea, una duda de la cocina, qué les gustaría aprender, también comentan. Si también tienen un lugar donde yo debería viajar, comentan. Mariano me paga pasaje y voy. No hay problema, con eso ya tenemos todo claro en esta casa. Así que chicos, muchas gracias por ver este video. Chiquitito, loquito. Loco, loquito, se dice Mariano. Ya no sabes cómo se dicen las cosas en mi video. Gracias chicos por ver este video. Loco, loquito, sos inútil, Mariano. Vamos a terminar el video sin Mariano. Gracias chicos por ver este video, loco, loquito. Por Dios que hablo. Nada, nos vemos otro día por mi Instagram, por mi canal de YouTube, por mi Twitter, donde quieran. Me pueden seguir. Y obviamente asegúrense que están suscritos a mi canal acá porque gracias a eso va a tener un futuro plata. Bastante. Futuro lejano. Sí, pero dejo de comprar carne con tarjeta de crédito, por lo menos. Así que nada, amigos, muchas gracias. Los amo de todo, todo mi corazón. Más que a Mariano. Sí, es verdad. Pues lo sabes. Chao. Y ustedes lo saben también. Chao. Chao.